Para mi quiero Yo, el que vio tus lágrimas rodar Y todos tus sueños derrumbó Sin sentir mi lástima Yo, el que quisiera en tiempo regresar Para que me puedas perdonar Mis errores, mis faltas Y por eso Castígame Dios Por mi mal comportamiento Por no tener sentimiento Y por hacer sufrir A la mujer A la mujer que más quiero yo Por culpa de un mal tropiezo Se marchó lejos de mí Lo que hice Es difícil de perdonarse Le causé a su alma mil heridas Que no podrán sanarle La engañaba Yo la engañaba Sin fijarme Que por dentro su alma lloraba Y no me decía nada Ay, mi Dios Por favor Haz que algún día Me brindes perdón Para ti Ser feliz Y denle mi vida Y todo mi amor Ay, mi Dios Por favor Haz que algún día Me brindes perdón Juan Orozco Juan Orozco Cielo Y yo, Peñabino de Rodríguez Con amigos Quiero, Peñabino de Rodríguez Tu, la que me entregó todo su amor Sin poner ninguna condición Solo que te amara Tú, la que un día muy lejos se marchó Con el alma llena del dolor Que un día yo le causara Y por eso Castígame Dios Por mi mal comportamiento Por herir sus sentimientos Su alma, su corazón Por convertir en un verano Su invierno Por aquel invierno de sueños Que ella tenía Que ella tenía junto a mí Lo que hice Es difícil de perdonarse Le causé a su alma Mil heridas Que no podrán sanar Que no podrán sanarme La engañaba Yo la engañaba Sin fijarme Que por dentro su alma Lloraba Y no me decía Y no me decía nada Ay, mi Dios Por favor Haz que algún día Me brindes perdón Para así Ser feliz Y darle mi vida Y darle mi vida Y todo mi amor Ay, mi Dios Por favor Haz que algún día Me brindes perdón Para así Ser feliz Y la sangre Y hacer 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 Y hacer